de la mañana con cincuenta y siete minutos, retomamos el contacto con nuestro periodista exteriores, el señor Eduardo Gelbes, porque hay más noticias de Río Davia. Adelante Eduardo. Bueno, nuevamente reiterado saludos Iván, para vos, para Alejandro, obviamente para toda la audiencia de nuevo. Ya tuvimos recién lo que era, bueno, justamente este concurso de mi factura, por favor, pero bueno, ahora tenemos en vivo a quien es Pedro Massoni, ingeniero justamente, eh, director de obras privadas, que nos va a hablar al respecto de lo que fue justamente esta apertura de licitación, recordemos para lo que va a ser la creación y la construcción de este jardín Chupete y Ciudad de Atos. Bueno, primero que nada, buenos días, muchísimas gracias por los minutos, y bueno, cuéntenos acerca de, de esta primera parte de la licitación, cómo se fue justamente construyendo. Sí, hola, buen día. Sí, tal cual vos lo estás comentando, recién estoy saliendo del acto licitatorio por la obra del jardín maternal Chupete y Garabato. Eh, bueno, en la, en la licitación habían comprado pliegos, tres empresas para presentarse, pero en la licitación vinieron únicamente dos empresas, una que se llama Construcciones Domínguez, y la otra empresa se llama Robra SRL. De esta apertura surgieron dos precios, una correspondiente a Domínguez, el cual es de tres millones cuatrocientos cuarenta mil pesos, trescientos sesenta y cinco. Y la otra de Robra, tres millones trescientos cincuenta mil con treinta. O sea que, en cuanto a costos, resulta más favorecida la, la, la propuesta eh, ejercida por la empresa Robra SRL. Y en hacer solamente esas propuestas, ¿qué es lo que miran ustedes solamente al momento de elegirla? Y nosotros, esto es un, son distintos pasos que van pasando por distintas oficinas de la municipalidad, después nosotros, uno de los elementos a tener en cuenta es el precio, pero no, no es lo, lo principal, sino también miramos antecedentes de la empresa que cumpla con toda la documentación que se exige en los pliegos, y de ahí se exige no la más económica, sino la más conveniente para el municipio. No quiere decir que la más baja siempre se le da a esa empresa, sino que se exige cuál es la más conveniente. Y acércidamente la duración de la creación, alguna, ¿puedo estimular algún tiempo más o menos pasado? ¿Tiempo pactado en cuanto a que en la creación justamente del carril? Eh, sí, el tiempo de obra son de noventa días, noventa días, eso está todo estipulado en los pliegos licitatorios, está todo reglamentado. Bien, y ahora, ¿cuál es el nuevo paso a seguir? El nuevo paso a seguir, que pase por la oficina asesorial legal, realizar toda la documentación técnica de la obra, después pasa a la oficina técnica, y ahí ya se forma la parte que va a dar la adjudicación de obra, se forma un conjunto de adjudicación. Y ahí se hace la resolución y se da a la empresa la construcción de la obra, la más favorecida. Bien. No, con respecto a la apertura de este Carimalti, te cuento, pero también de algunas horas de asfalto, también de ciclovías, ¿nos puede contar acerca de esto, de qué lugar estamos hablando? Bueno, con respecto a la hora de asfalto, se está por licitar el día 22 de mayo lo que es la repavimentación de lo que es toda la ciudad de Medrano. Este es un pliego que ya está circulando, está abierto, ya se ha hecho la publicación en los diarios, y estamos esperando las empresas que vengan, compren los pliegos y se presenten a la licitación. Bueno, esta licitación es una situación muy grande, ¿de cuánto estaremos hablando? La licitación de Medrano, el presupuesto oficial desde cuatro millones setecientos mil pesos. Lo que se pretende hacer es, sobre el pavimento existente, hacer una nueva capa de rodadura, un proceso constructivo que es similar a lo que se hizo en calle Chañar, lo que se hizo en calle Almirante Brown. Bien, Iván, ya te está escuchando justamente Pedro Mazzoni para hacerle alguna pregunta, o Alejandro, a ver si tiene alguna pregunta para hacerla. Bien, ingeniero, ¿cómo le va? Iván Bermúdez los saluda. A ver, esperar algunos minutos. Sí, cómo no. Hola, buen día, ¿cómo andás, Iván? Hola, ingeniero, ¿cómo le va? Bueno, importante lo del Jardín Chupetes y Garabatos, esto se va a construir sobre un terreno que fue comprado por la comuna, tenemos entendido, en el barrio Juan XXIII. Sí, en el barrio Juan XXIII, está ubicado en la calle Lillier, entre el cordón de Plata y Madre Josepa Roseló. Ahí está ubicado un terreno que adquirió el municipio exclusivamente para hacer la obra, porque actualmente ese jardín maternal, el municipio paga un alquiler para que preste su funcionamiento. En cambio, ahora va a tener un edificio más funcional, aparte de ser funcional, el municipio se va a ahorrar el alquiler mensual del edificio donde está actualmente. Bien, además de el edificio funcional, una ubicación distinta, porque es un jardín que estaba, que está ubicado en calle San Isidro, en el ingreso de Rivadavia, una zona un poco peligrosa en cuanto a lo vial, y pasa a estar en un barrio donde quizás va a ser mucho más tranquilo para los niños. Claro, sí, tal cual vos lo decís, le vamos a quitar a la calle que uno lo ingresó principal a la ciudad de Rivadavia, para mejorar la circulación vehicular, sacamos un jardín de ahí, lo llevamos a otra zona donde no van a tener problemas de circulación, también un barrio grande como el Juan 23, que le va a quedar muy cercano a ello, y evitar como tal cual lo decía recién, la peligrosidad que tiene tener un jardín en una de las calles principales de Rivadavia. Perfecto. Recién también nuestro compañero Eduardo Gelbes le consultaba por obras de asfalto, y también por el tema ciclovías, específicamente, ¿qué se va a hacer en materia de ciclovías en Rivadavia? Bueno, en cuanto a ciclovía, lo que se tiene previsto hacer, que yo ya tengo armado el proyecto, y falta nomás hacer los pasos internos para llamar a licitación, es la ciclovía, la continuación de la ciclovía que iba hacia la escuela técnica. Esa ciclovía ahora va a ir el tramo que está previsto de hacerlo desde calle Puebla hasta calle Liniér en Santa María. Se va a hacer eso en esta obra que se ha estado armando, además de eso se va a hacer una repavimentación en calle Almirante Brown, en el tramo que va desde la última etapa que se llegó hasta calle Liniér, hasta calle Liniér, perdón, la Madrid, hasta donde termina la escuela técnica. Esta calle es una calle que pertenece a realidad. En su momento, cuando se hizo el asfalto que iba sobre calle Almirante Brown, que se hizo en la etapa que iba desde calle San Isidro hasta calle La Madrid, no se continuó porque era un tramo de realidad, pero actualmente en realidad aún, por presupuesto, no se ha hecho eco de las mejoras que hay que hacer ahí, lo va a hacer el moniquito. Y vamos a dejar una calle que actualmente tiene graves problemas para transitarla. Muy bien. La otra ciclovía que se tiene, que estamos hablando, que vamos a empezar a ver, es la ciclovía que va desde la rotonda en calle Chañar hasta llegar a Primavera. Ahí se está elaborando el proyecto para hacer una ciclovía en calle Palucho, ahí al costado del canal, que también es muy importante, puede ser una calle muy transitada y de suma peligrosidad por la cantidad de ciclistas que circunen por esa arteria. Muy bien. Bueno, ingeniero, muy amable por el tiempo, seguramente seguiremos en contacto para saber los avances de las distintas obras. Los saludamos, ingeniero, lo está escuchando también nuestro compañero de tareas, Alejandro Núñez también, antes del cierre para sumarse a la charla. Hola, ¿qué tal, Pedro? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Lo primero es importante lo que dijiste con respecto a la licitación, cuando se abren los sobres, por ahí la gente no sabe que generalmente se cree que el que gana es el que menos hace gastar, digamos, al licitador. Pero no es así, esto pasa por distintas etapas para ver cuál es conveniente, más conveniente desde lo técnico también, como vos explicaste recién, muy bien. Claro, sí, la ley de obra pública es muy clara en uno de sus artículos donde dice que la oferta se le tiene que dar a la empresa más conveniente. A nosotros nos ha pasado que por ahí hemos otorgado, no en obras de esta gestión, sino yo hace muchos años que estoy en el municipio, y que hay obras que han pasado muy barato y después no han podido terminar la obra, y bueno, o hay obras que no le hemos dado más barato porque cuando hemos sacado los costos, en la oficina técnica pasan precios que son irrealizables, entonces le hemos dado a la segunda o a la tercera oferta. Exactamente. Lo primero es que llega al más bajo económicamente, pero se hace un estudio de antecedentes en varias cuestiones técnicas para ver si la empresa clasifica para hacer esa obra. También estudios económicos, si una empresa no tiene la solvencia económica, nosotros pedimos en la documentación, balance de la empresa, y si no le da la capacidad económica, tampoco se le puede dar a la empresa, por más que presente un precio muy bajo. Bueno, muchas gracias, Pedro, por mi parte, muy bien explicado, porque por ahí la gente tal vez, y la mayoría de nosotros, entendemos que se le da automáticamente o prácticamente la realización al que pasa el menor presupuesto, pero tiene mucho que ver todo el estudio posterior. Muchas gracias, Pedro, y que tengas buen día. Bueno, muchas gracias a ustedes por la atención, y que tengan también un muy excelente día. Muy bien, hasta luego. Bien, Eduardo, la palabra del ingeniero Pedro Mazón, y entonces ya se hizo el llamado de licitación del Jardín Chupetes y Garabatos, que actualmente funciona en una casa alquilada en calle San Isidro y Godoy Cruz, en el ingreso a la ciudad de Rivadavia, y ahora se va a construir el municipio, compró el terreno en el barrio Juan XXIII, y ahora se llamó a construcción para que tenga su propio edificio. Sí, así es como lo estamos contando, Iván, y bueno, esperemos que esto pueda realizarse lo más rápido posible para que bien también todos los chicos, también de muchas familias que lo necesitan. Perfecto. Eduardo, gran laburo en el día de hoy, nos reencontramos mañana, un saludo. Nos reencontramos mañana, bueno, que tengan una linda jornada, y saludo a todos los chicos ahí en el estudio. La palabra de Eduardo Gelves, nuestro periodista exterior, es dialogando con el ingeniero Pedro Mazzoni, director de obras privadas de la municipalidad de Rivadavia, confirmando a Ciudad FM que ya se hizo el acto licitatorio, se presentaron dos empresas que van a pugnar por construir el jardín Chupetes y Garabatos. Algo importante porque es un jardín muy lindo, que está creciendo, pero que está funcionando una casa alquilada muy pequeña y muy mal ubicada en pleno ingreso de Rivadavia, ahora van a tener un espacio muy lindo en el barrio Juan XXIII, donde la comuna ya compró el terreno y ahora va a construir el edificio propio. Pausa y atención los que quieran estudiar enfermería, porque después de la pausa venimos con la columna de ciencia y seguidamente te contamos cómo podés hacer para estudiar enfermería en Rivadavia. Ya venimos.